Hola, soy Esther, yo soy Nicole y esto es ESNIN. El día de hoy les enseñamos una manualidad para las padres. Miren qué bellísima esta tarjeta. Y la abrimos. Voilà. Y la cerramos. Así que vamos a enseñar a hacerlas para que se vea la misma mía. Muy bien, vamos a cortar dos cuadritos 9x9 de una cartulina de color que ustedes quieran. Después vamos a cortar tres cuadritos de otra cartulina de otro color que ustedes quieran, 15x15. Y lo siguiente que vamos a hacer es agarrar un cuadrito y lo doblaremos a la mitad. Luego para el otro lado y lo repasamos bien. Luego para abajo y lo repasamos bien, bien, bien. Luego lo doblaremos de forma triangular. Lo repasamos bien, bien, bien. Luego al otro lado y lo repasamos bien, bien, bien. Muy bien. Luego lo doblaremos y nos quedará de esa manera. Luego les enseñaré cómo lo doblemos. Muy bien. Y luego vamos a hacer eso con los demás cuadritos. Doblamos. Repasamos. Al otro lado. Y repasamos bien, bien, bien. Luego para abajo. Repasamos. Damos. Damos la vuelta. Y repasamos bien, bien, bien. Luego triangular. Lo repasamos. Le damos vuelta. Y lo repasamos bien, bien, bien. Muy bien. Eso lo vamos a poder doblar igual que la otra. Y vamos a hacer eso con la otra. Muy bien. Luego lo pondremos de esa manera y lo pegaremos con lo que ustedes quieran. Yo lo pegaré con silicón caliente porque se me acabó la goma y no tengo silicón caliente. Así que lo pego con silicón caliente. Pero ustedes lo pueden pegar con tape, con goma, con silicón, con lo que ustedes tengan para pegar. Y que se pegue bien. O sea, con goma en barra. Y vamos a pegarlo también del otro lado. Miren. Luego de que ya está pegado nos quedará de esta manera. Y lo que haremos después es doblarlo así. Y luego para atrás. Y luego para adentro. Y nos quedará así, de esa manera. Y lo desdoblamos. Lo desdoblamos. Y lo volvemos a doblar. Muy bien. Bien. Qué lindo. Muy bien. Lo que haremos después es con nuestras dos, nuestras dos cosas, nuestras dos tapaderas, los vamos a poner, los vamos a pegar. Yo les pondré el tape porque se me acabó el silicón. Así que, muy bien. Corto el tape. Y lo doblo para que me quede cara a cara. Se lo pongo al papel. Y lo pego bien centradito. Y luego corto otro pedazo. Le doy vuelta. Se lo pongo al papel. Y le pego la tapadera. Y ahí está. Qué lindo. Ahora yo le pegaré estos, esas cositas para decorarlo. Y luego le pegaré esta cosita. Donde ahí le podré escribir algo. O sea, ahorita no se lo voy a escribir. Y ahí le pegaré un sticker. Muy bien. Y así. Y ustedes le pueden escribir así cositas aquí adentro, ¿sí? Lo que ustedes gusten para su... Eso fue todo el video. Esperamos que les haya gustado. Y ustedes para que vayan que no se te va a abrir. Y le ponen un listoncito. Así que nos vemos. Denle like si les gustó el video.